Entre los abrazos que todavía están en la mañana de la gente que llega, que se encuentra, que se reencuentra, en ese clima, en esta atmósfera de reencuentros y de propiciar el encuentro para tratar de reinventar la vida en común en el contexto sociopolítico actual, es que estamos hoy estando, dándonos la bienvenida a esta conferencia de psicología comunitaria y encuentro de experiencias sociocomunitarias de extensión, en este día que está escondiendo la primavera, en este septiembre que esconde un poquito la primavera, pero que si la esconde es porque está. Y entonces, bueno, en esta incipiente primavera de septiembre del 2024, esto significa que el 2024 llegó y que el equipo organizador de este evento nos fue haciendo llegar en esta espera de lo que parecía mucho, porque cuando uno tiene muchas ganas y mucho deseo de que algo suceda, parece que la espera es un poco más larga. Pero finalmente el 2024, como se decía en aquel video, estaba allí. Y hoy estamos aquí dándonos esta posibilidad de encontrarnos para inaugurar en esta mesa de apertura que va a tener dos momentos. El primer momento va a estar a cargo de las compañeras y los compañeros que ya están en la mesa, que van a hacerse cargo de hacer la bienvenida institucional. Y luego vamos a pasar a otro momento en el que nos vamos a ir como metiendo en la décima conferencia de psicología comunitaria y encuentro de experiencias de extensión. Yo ahora les voy a contar quiénes son las personas que están sentadas en la mesa, porque esto significa darle la bienvenida a muchas personas que han venido fuera de Uruguay o fuera de Montevideo y estamos congregándonos aquí. Son personas muy conocidas, pero además está bueno decir que va a hablar en primer término nuestro intendente de Montevideo, el economista Mauricio Zunino. Luego le va a seguir en las palabras de bienvenida institucional nuestro prorector de extensión, el sociólogo Rafael Paternay. Luego va a continuar en las palabras de bienvenida institucional nuestro decano de la Facultad de Psicología, el profesor psicólogo Enrico Irrazábal. Y luego va a cerrar la mesa la profesora directora del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología, profesora psicóloga Silvia Franco. Una mesa de lujo para darnos la bienvenida institucional y para además reafirmar que esta conferencia ha sido organizada por estudiantes, docentes, funcionarios de nuestra querida Universidad de la República. y en asociación con los integrantes de las organizaciones y de los movimientos sociales para esto, para invitarnos a reinventar la vida en común. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar acompañándonos y muchas gracias por compartir este acto inaugural de esta conferencia en este mes de septiembre del 20 a 24. Por favor, Intendente Mauricio Zunino, inicio con sus palabras. Gracias. Gracias. Buenos días para todas, para todos. En nombre de la Intendencia de Montevideo, es un enorme placer poder recibirlos en nuestra casa. Recibir a la Universidad de la República, saludar al prorector, al decano, a la directora del instituto, porque en realidad con la universidad tenemos un vínculo muy importante que venimos trabajando con los distintos servicios universitarios y que nos parece sumamente importante seguir abriendo las puertas para esta comunidad conjunta entre la Intendencia, la Universidad de la República, en el desarrollo de una colaboración institucional entre dos organismos públicos, pero que nos tendremos que complementar en algunas cosas que me parece importante y sin duda tener hoy aquí el Congreso de Psicología Comunitaria nos parece sumamente importante. Vemos también la importancia que él mismo tiene por la cantidad de gente en esta sala azul que tiene sus dimensiones importantes para poder llenarla y ver que está efectivamente lleno. Me comentaban las organizadoras que hay delegaciones de muchísimos países, así que a todas las delegaciones del extranjero sean bienvenidas y bienvenidos también a Montevideo. Esperemos que disfruten no solo del Congreso, sino también su estadía aquí en Montevideo. Saludar también la idea de esto de empezar a trabajar de manera conjunta y de pensar en esto, y por eso también quiero traer alguna cuestión referida a la extensión, que nos hace pensar también la creación de conocimiento de una manera distinta. Y creo que esto también es bueno para ver cómo desarrollamos y cómo pensamos la creación de conocimiento no solo desde el aula más tradicional, a la cual capaz que estamos más acostumbrados, quizás también hasta es mi propia deformación de ser más docente de aula que de territorio, pero cómo buscamos la forma de encontrar saberes dentro de lo que es la propia experiencia de trabajo localizados en territorio y de construir colectivamente ese saber. Creo que ahí hay muchísimo para poder desarrollar en materia de cómo formamos y cómo nos formamos a nosotros mismos en esa lógica. Por lo tanto, pensar en esta universidad cada vez más abocada a la construcción colectiva de ese conocimiento, abocada a ese proceso sin duda que es sumamente importante. Y finalmente, y para cerrar, la verdad que me pareció cuando leí un poco el programa, voy a reconocer que no es mi especialidad, ni mucho menos en las áreas que están aquí tratadas, que van a ser tratadas, pero sí esto de pensar comunidades, que es parte también de lo que venimos desarrollando en los distintos abordajes que traemos hoy y un poco es lo que queremos también compartir en el marco de nuestra política pública. Me acompaña aquí la directora de Desarrollo Social, Mercedes Clara, con la cual hemos venido trabajando en mucho tiempo de esto de cómo pensar la política desde la construcción de comunidades. en los territorios. Y cómo llevar adelante un esquema de política social que sea no el Estado centralizado hacia volcar la política, sino la construcción de la política desde los territorios, de las comunidades. Y para eso, sin duda, que pensar cómo se hace ese abordaje es complejo. Y nos ha sido complejo a nosotros. Nos ha sido complejo cambiar también algunas lógicas habituales de los mecanismos de Estado-sociedad y de cómo reproducimos eso. Por lo tanto, esto de pensarnos en términos de aspectos comunitarios, me parece que también es sumamente relevante para desarrollar distintas intervenciones, distintas acciones que queremos hacer en los territorios. Y también para nosotros de construirnos un poco de cómo habitualmente pensamos las lógicas de la política pública en un esquema mucho más integrado con las comunidades, con esa visión comunitaria. Y nos falta, sin duda, muchísimo que aprender en términos de cómo abordajes psicológicos, sociológicos y demás para poder hacer ese trabajo. Y creo que es una experiencia que queremos transitar y que queremos aprender en ese sentido. Así que darles simplemente la bienvenida a nuestras instalaciones. Y obviamente esperemos que pueda resultarles de mucha utilidad el Congreso en sí mismo y a las delegaciones extranjeras, agradecerles también por participar en Montevideo de esta instancia. Y gracias a la Universidad por elegir nuestras salas. Muchas gracias. Muchas gracias, Intendente. Como anfitrión, por estar en vuestra casa, le agradecemos sus palabras de inauguración de la conferencia. Escuchamos ahora al Prorector de Extensión y Actividades en el Medio, Rafael Paternay. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo para todas y para todos. Para la Facultad de Psicología es un día importantísimo, es un día de alegría, eso es obvio, pero quiero trasladarle que este es un día marcante para la Universidad de la República en su conjunto. Por tener la oportunidad de que se concrete en Montevideo esta décima conferencia internacional de psicología comunitaria, este encuentro de experiencias sociocomunitarias en extensión universitaria. Es un evento que nos llena de alegría y que ha supuesto, como ustedes podrán ver y podrán imaginar, un esfuerzo organizativo gigante. Entonces, lo primero, no solo darles la bienvenida, sino agradecer a lo largo de este tiempo el esfuerzo, como bien se decía, de docentes, estudiantes, funcionarios que han logrado, que han insistido y que al mismo tiempo han logrado y materializado este esfuerzo para que esta conferencia y este encuentro pudiera tener lugar en Montevideo en este momento. Entonces, desde la Universidad de la República, un saludo, una felicitación y una enorme alegría por esta concreción. Hay, como bien decía el Intendente, delegaciones extranjeras de Oceanía, de África, de Europa, de América del Norte, de América Latina, todos y a todas muy bienvenidas y muy bienvenidos. Que sea de provecho este encuentro, que sientan la hospitalidad del Uruguay. Aprovecho también, en esta circunstancia, hay delegaciones de argentinas y colegas de Argentina. Las universidades públicas en la región están atravesando momentos difíciles, algunos más que otros, y no vamos a perder oportunidad de señalar nuestra completa solidaridad desde la Universidad de la República hacia las universidades públicas argentinas que están atravesando momentos muy difíciles. Gracias. Yo quiero en esta presentación destacar dos cosas. Primero, hay algo de este Congreso que no es solo una cuestión de dimensiones y de ambición organizativa, sino también de una riqueza metodológica muy llamativa. Si ustedes repasan el programa, lo comentábamos acá, que era un programa muy extenso, se van a encontrar con que es un Congreso estructurado en base a muchas cosas. A mesas, a talleres, a conferencias, por allí se habla de bibliotecas humanas, actividades artísticas, recorridos en territorio. Yo quiero rescatar muy especialmente la propuesta metodológica del Congreso. Pero, de alguna manera, también, o en segundo lugar, el lema que une todo esto, que no debería pasar desapercibido. Es decir, hay una apuesta a esta cuestión de reinventar la vida en común. Hay una disposición programática en esa definición que, para los que estamos aquí, no pasa inadvertida, pero sobre la cual tenemos que insistir o, por lo menos, reafirmar, en términos también de construcción institucional y de construcción de política pública. Hay algo que uno podría entender o decodificar como un esfuerzo, seguramente contrahegemónico, en contextos muy adversos de nuestro presente social o de nuestro presente socioeconómico. Entonces, esto de reinventar la vida en común no es simplemente una intención, es todo un programa, un programa de perspectiva política, de perspectiva social, de perspectiva de proyecto, les diría casi que civilizatorio y a contracorriente. Entonces, sin ánimo de hacer detalle, y también ustedes conocen un poco las perspectivas que están allí, pero vean el calado de la construcción de lo que está en juego en este Congreso. Discutir sobre las acciones colectivas emergentes, sobre los territorios, el ambiente y los procesos colectivos, sobre la importancia de los abordajes metodológicos, sobre todo los abordajes metodológicos participativos para encarnar en procesos colectivos y comunitarios. Reflexionar sobre el Estado y sobre los procesos y las formas de lo político. Reflexionar sobre las violencias, las distintas expresiones de violencia. Y, por supuesto, reflexionar sobre el propio campo de la psicología comunitaria, que es, a su vez, una invitación a la interdisciplina. Yo no puedo mirar el programa y mirar los temas sin pasarlo por el tamiz de una perspectiva de las ciencias sociales más en general, o de la teoría social o de la teoría sociológica en particular. Y luego discutir este vínculo que nos debe activar de forma permanente entre la universidad y el presente, o entre la universidad y, como así se le llaman, en términos de caracterización precisa, el capitalismo cognitivo. ¿Qué está en juego en todo esto? Por lo menos, ¿qué es lo que nos interpela? Además de la alegría de esta actividad, del calado organizativo que tiene, de la importancia que tiene. Y, bueno, yo diría que tres cosas por lo menos para la Universidad de la República en su conjunto. En primer lugar, la construcción de agendas, de agendas temáticas, ¿no? Sobre qué trabajamos, sobre qué investigamos, sobre qué producimos conocimientos, sobre qué generamos incidencia, sobre qué hacemos vinculaciones con la construcción de la política pública, cómo vamos redefiniendo los objetos de trabajo. Hay algo allí que este Congreso contiene y que cuando uno lo proyecta más a la perspectiva universitaria más general, nos obliga justamente a esto, a volver sobre las agendas, sobre los ejes temáticos, para darle a la perspectiva universitaria también un anclaje mayor en términos de construcción y de reconstrucción de las claves del presente. sin perder pretensión normativa, sin perder foco en las miradas críticas que suponen no aceptar algunos estándares de la vida tal cual existe hoy en día. Fundamentalmente eso. Hay cosas en nuestras sociedades que deben estar marcadas justamente por lo intolerable y de ahí poder proyectar escenarios de posibilidad. Entonces la universidad, el conocimiento en sus distintas manifestaciones no está desprovisto de dimensiones normativas. Segundo lugar, como desafío para la universidad es esta cuestión de los diseños metodológicos. En algún momento estas perspectivas de metodologías participativas hay que ensamblarlas con otras discusiones metodológicas que le den al esfuerzo de las universidades, de las universidades públicas, de nuestra universidad también en el contexto social, capacidad de incidencia, capacidad de potencia. Hay algo en lo que nos jugamos también nosotros en nuestro rol, en nuestro rol de responsabilidad social, en nuestro rol de conciencia crítica y eso necesita seguramente ampliar nuestras capacidades de acción también. Y por último, se desprende de estos dos objetivos o estos dos desafíos es que las universidades necesitan tener diseños institucionales para organizar todo esto. Hay algo en nuestras prácticas, hay algo de nuestra capacidad de respuesta para poder justamente llevar estas agendas, desplegar estas agendas, ordenar recursos, solventar recursos, promover iniciativas, establecer contactos con la política pública. Todo eso que se esboza en una definición programática o que muchas veces se esboza en una intención política tiene que poder tener una materialidad, un sustento institucional que le dé fuerza. Bueno, entonces, yo creo que este Congreso, esta conferencia, este encuentro, más allá de lo que significa en sí mismo, que ya sería más que suficiente, ya sería más que suficiente para que declaráramos este día como un día relevante, como un día de alegría, también le dice cosas al resto de la Universidad de la República. Tomar esas cosas que este Congreso y este encuentro nos está diciendo y llevarla al centro de la política sectorial o al centro de las políticas universitarias, me parece que es uno de los desafíos que quedan planteados y que, por supuesto, estamos trabajando en eso. Así que, la mejor semana, la mejor jornada, bienvenidas, bienvenidos, en nombre de la Universidad de la República y muchas gracias. Muchas gracias, prorector, le damos paso a nuestro decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Enrico Irrazaba. Psicólogo, profesor, psicólogo Enrico Irrazaba. Más. Bueno, muchas gracias a la maestra ceremonia, Delia Bianchi, oriunda de Río Negro. Gracias al intendente Zunino por recibirnos en esta casa y en este espacio particularmente. Bueno, gracias Rafael y gracias Silvia, mi directora del instituto que pertenezco. Esta sala, la última vez que vine a esta sala, hubieron dos actividades es sumamente importante, Y yo creo que tiene que ver la sala, no voy a hacer de nuevo la alusión a las puertas del cielo, pero estamos en la puerta. Es una sala muy importante, no solo por su capacidad, sino por los eventos que suceden que suceden en esta sala particularmente. Para nosotros es muy importante la décima conferencia, va a ser la actividad más grande que se desarrolla en el ámbito de facultad, asociado con otras instancias de la Universidad de la República, en los 30 años de nuestra facultad, que tiene una vida muchísimo más larga, pero la creación de la facultad tiene 30 años, no ha sido una historia más prolongada y con otros ribetes más difícil en la historia nacional. Yo quisiera plantear dos cosas solamente, Rafael prácticamente no me dejó nada para decir. El 17 de octubre me voy para Tucumán, nosotros pertenecemos de la post dictadura a la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, que son todas las facultades de psicología públicas de Argentina, la Belgrano, que es privada, y la Facultad de Psicología de Uruguay. Cumple 30 años la facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Psicología, y es la apertura de un sector del hospital. Y, bueno, el tema que ha sido central en el Consejo Directivo Central de la Universidad fueron resoluciones muy prácticas vinculadas a la solidaridad con las universidades argentinas prácticas, estoy hablando hasta en decisiones financieras costosas para nuestra universidad en un periodo difícil, en varios sentidos, presupuestalmente también. Pero, bueno, tiene que ver con esto de cómo declaramos la solidaridad y cómo la universidad hace esfuerzos de todo tipo vinculados con la solidaridad con las universidades argentinas. Nosotros estamos en... Se está inaugurando la décima conferencia de psicología comunitaria y un encuentro que tiene que ver con lo común, con cómo se conforman los encuentros, no lo sabemos, hay que encontrarse, hay que procesarlos, hay que producirlos y hay que desearlos para que sucedan de las experiencias sociocomunitarias en extensión. Para nosotros como facultad de psicología, decía al principio, es muy importante porque yo creo que aún no tenemos resuelto en la Universidad de la República ciertas discusiones y desarrollos vinculados a las funciones universitarias. Yo sigo pensando que la extensión siempre queda, y no por Rafael, queda en un espacio que nosotros tenemos que potenciarlo muchísimo, muchísimo más. Muchísimo más en qué sentido. En justamente el capitalismo cognitivo. El peso que tienen ciertos procesos de investigación parece que subsumen a otros procesos que no ingresan en ese plano, ¿no? Y si no, fijémonos cómo se distribuyen los presupuestos universitarios en general. Pero nosotros estamos transitando una conferencia a 48 días de las elecciones nacionales. Es muy difícil para quienes trabajamos en estos ámbitos no seamos atravesados y con esto digo constituidos por estos fenómenos de alta determinabilidad en nuestras vidas. En nuestras vidas como uruguayos por el lugar que ocupa la política en Uruguay, pero en nuestras vidas en el mundo, y saludo acá a todas las invitadas e invitados. El esfuerzo de la construcción de esta conferencia en las organizadoras y los organizadores ha sido enorme y ha empezado hace mucho tiempo atrás. Y también los esfuerzos que hace la universidad porque en este ámbito, en este contexto de preelectoral y de elecciones, nosotros estamos teniendo algunos problemas financieros en la universidad y que tienen que ver con cierta circulación del flujo financiero en el Estado y particularmente con la universidad. y eso tiene costos prácticos. No es una discursividad política vacía. Tiene costos prácticos en el otorgamiento de una serie de cosas. De horas de hotel, de becas, de prácticas concretas, de salarios. Y esto está sucediendo en este momento que estamos hablando. Ha sido un proceso difícil, pero sobre todo a mí me parece que hay algo que creo que lo dijo Zunino y también lo trajo Rafael, que tiene que ver con esa llamativa forma de acostumbramiento que tenemos a lo peor. Es decir, nosotros hemos experimentado en algunos años modos, acciones, acontecimientos, sucesos que enseguida son continuados por un relato justificador que es muy difícil no sorprenderse. Lo que sorprende más es que nos acostumbramos tan rápido. Y con esto quiero pasar a lo último que quiero hablar. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tomar un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? En el 2017 se aprueba la ley de salud mental en este país. En el 2018 es reglamentada. Para tomar un ejemplo peligroso porque se captura todo el fenómeno de la salud mental que tendríamos que debatir qué quiere decir salud y qué quiere decir mental en este caso y si vale la pena seguir sosteniendo el concepto. Voy a tomar un ejemplo que tiene que ver con el suicidio. Estamos en los primeros lugares del mundo. Somos récord en América y un aspecto un aspecto que trabaja la ley de salud mental tiene que ver con el suicidio. Particularmente en hombres jóvenes y viejos. Es decir un país que tiene un problema enorme en su demografía es un país que tiene una tasa muy alta de suicidio. Muy alta. Y sin embargo en estos días va a finalizar el plazo en que por ley se tenía que implementar la ley de salud mental. Por ley de Estado. O sea el Estado está incumpliendo el plazo que se fijó el propio Estado. Es una paradoja. La ley de salud mental no ha recibido un solo peso de financiamiento. entonces ¿por qué planteo esto? Porque estas son las discusiones que sin lugar a duda entre otras va a tener la décima conferencia. Pero un ejemplo más dentro de la salud mental. El 25 de agosto se empezó a aplicar en este país la internación compulsiva. Si ustedes googlean la ley la ley anterior que tampoco era buena votada en el periodo anterior de otro gobierno del gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias se aprueba esta ley. Digo esto para que no quede en un maniqueísmo Frente Amplio y coalición multicolor. Ahora se aprueba esa ley y se mantiene el primer párrafo y el último párrafo de la otra ley. La otra ley tenía como centro un problema vital que se intervenía sólo en situación de riesgo de vida de las personas. ¿Cuál era el centro de la ley? La persona en situación de calle no población de vulnerabilidad sino la persona que hace rato está vulnerada en todos sus derechos pero el centro era salvaguardar la vida. Sólo en esa situación se producía una internación. Como ustedes saben más del 80% de las internaciones son voluntarias. Se le da una mano una charla a esas personas y deciden aceptan la internación por diferentes razones que tienen que ver con condiciones vitales básicas. esta nueva ley introduce tres o cuatro párrafos entre medio del primero y el final y se produce un desliz muy suave muy suave hacia otro objeto central que es la persona deja de ser el centro como riesgo de su vida para pasar a ser un peligroso. Deslize sutil que modifica radicalmente la intervención pasa a ser el peligroso para terceros donde se le deposita se lo estigmatiza se lo revictimiza como el lugar del drogo como el lugar del violento aunque se insiste en el riesgo de vida. Hay una película que no tiene desperdicio francesa PONNEF que muestra cómo se limpian las calles y los puentes en París ante el día de la independencia. Entonces ¿por qué digo esto? Porque a mí me parece que nosotros como psicólogas y psicólogos y todos los demás compañeras y compañeras que participan en la conferencia proveniente de otras disciplinas y otras perspectivas seguramente vamos a trabajar ¿por qué nos adaptamos y por qué tan rápidamente se nos compone como el diario vivir medidas y actos sumamente reaccionarios antidemocráticos que conspiran contra lo común exactamente? Muchas gracias. Muchas gracias por su elocuencia decano Enrico y Razabal y damos paso a la directora del Instituto de Psicología Social Psicóloga Silvia Franco Muchas gracias Delia Bueno ¿50 minutos será? Bueno buenos días a todas todas las personas que nos acompañan es un gusto estar acá y un privilegio un honor estar abriendo esta esta conferencia le damos la bienvenida a todas las personas que han venido algunas desde muy lejos veo que algunas tampoco hablan español así que es un esfuerzo adicional para esta conferencia agradecemos eso reconocemos eso una real alegría de tenerles aquí este escribí un poquito para no desorganizar este la presencia de ustedes también habla mucho mucho más de lo académico habla de un de un colectivo de una comunidad de global que tiene una preocupación una preocupación por la transformación social y y bueno y eso ya es un montón en esa en ese diálogo en ese multiálogo que establece la psicología comunitaria con con la comunidad en ese intercambio y en esa producción de saberes tan necesarios para tener otras miradas más complejas en estas en esas preocupaciones que planteaba el decano esas conceptualizaciones tan superficiales tan dicotómicas que no nos muestran el problema en su real raíz y condición de producción bien voy a ser breve desde luego pero me me inspira mucho esta conferencia me inspira la presencia de ustedes y nada me llena de gratificación y agradecimiento mirando lo decía el prorector también la gran diversidad temática que se encuentra en la en el programa no solo nos hace interesar desde el punto de vista intelectual lo cual veo como con gran regocijo también sino que hace vibrar acá hay hay una una producción hay unos pensares sentires haceres que se plasman en estas presentaciones que realmente son vibrantes y muy estimulantes y necesarios en esa co-construcción de conocimiento no quiero dejar de reconocer al equipo organizador también el instituto ha estado vibrante estos días con tantas docentes tantos docentes comprometidos con la organización desde hace mucho tiempo que vienen organizando este evento y también acompañados con estudiantes que muchos de ellos están acá haciendo su cooperación y también la comunidad que ha estado trabajando para este evento en particular así que es este muy acá como decía más allá de una unión intelectual también hay una trama afectiva muy poderosa que tiene en el centro esta preocupación hace hace unos hace unas semanas en una reunión docente conversando sobre otros temas organización académica etcétera en un momento Alicia Alicia Rodríguez haciendo referencia a una experiencia en una de las tantas experiencias que Alicia tiene en el barrio en la comunidad ella enfatizaba decía es ahí es ahí donde hay que estar y a mí me 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 inspiró es muy inspirador eso que que vos decías este es ahí donde está la transformación y es ahí donde se puede hacer algo y bueno entonces nada simplemente con mucha alegría darles esta bienvenida y decirles que es acá también donde donde reverberen todos esos esos diálogos ese intercambio y bueno esa potencia que tiene este grupo maravilloso así que bienvenidas bienvenidos que que aprovechen que esté lindo este encuentro que lo disfruten y bueno y nos estamos viendo por acá gracias muchas gracias Silvia y muchas gracias a toda la mesa que nos ha dado la bienvenida institucional a esto que está iniciándose les agradecemos y los invitamos a pasar allí porque vamos a compartir una primera pieza comunicacional es como una especie de primera silla en el camino que vamos a compartir muchas gracias para mí reinventar la vida para mí reinventar la vida para mí reinventar la vida en común o reemendar mejor dicho reinventar la vida en común es como darle un saborcito nuevo a la vida ¿qué es lo que se me viene a la mente? espacios abiertos creo que lo primero que me viene a la mente a juntarnos que nunca salimos solos bueno primero para reinventarse la vida en común lleva mucho la comunicación entre con los que convive no sé para mí lo único que podía ocurrirse reinventar la vida en común es que me haya menos agresividad menos violencia en las calles menos intolerancia entre todos la posibilidad de los vínculos de fomentar los vínculos de cohabitar en los espacios pensaría en formas en las que sea posible tener más tiempo para hablar pero no en las redes sino sentarme a tomar un café porque hace frío podría ser implementar prácticas ecológicas más comunitarias en vez de las individuales a las cuales estamos expuestos y la única posibilidad del buen vivir era lo común la apuesta en común la estrategia en común la producción en común el intercambio en común también se me viene la preocupación hacia lo ecológico y hacia la biodiversidad y hacia también las diversidades de género eso es lo que pienso cuando remeta sobre lo común como dices tú vida en común entonces saborearla pero para mí tiene que ver con eso con recuperar espacios democráticos de conversación cara a cara por ahí como decían muchos de los compañeros y compañeras en la mesa esta preparación de este evento viene desde hace tiempo concretamente en el 2019 es que se postula la posibilidad de realizar esta conferencia en esta ciudad Montevideo Uruguay eso significa que estemos ahora realizando y poniendo en acto esta conferencia primera con estas con estas características 100% corporal 100% presencial porque es la primera conferencia que se realiza post pandemia de esta manera la conferencia en Nápoles fue una conferencia que fue de alguna manera híbrida fue la primera conferencia después de la pandemia y quiero señalar esto porque el hecho de que el colectivo que soñó que imaginó la realización de la conferencia lo hizo en un mundo prepandémico y la idea de poder haber logrado con todo este esfuerzo con todo este compromiso y con todo este deseo que todos podamos estar significa también un evento con unas características que pensamos que va a promover también otra manera de estar juntos por lo cual para hablarles de este sueño de la conferencia y esta imaginación de la conferencia que hoy se concreta vamos a pedirle a Alicia Rodríguez que es nuestra referente para la psicología comunitaria en nuestro país y en esta parte del mundo que ha sostenido afectivamente académicamente y militantemente en la elaboración y preparación durante todo este tiempo desde el 2019 al equipo que ha ido también organizando esta conferencia que nos pueda contar sobre la idea integral de este evento Alicia Rodríguez profesora del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República doctora y y encontradora ¿no? encontradora hace y que que los encuentro no solo los provoca sino que los sostiene junto a Alicia va a estar Gerardo Sarachu profe profe de extensión nuestro querido compañero profe de extensión coordinador de la unidad académica de servicio central de extensión y actividades en el medio les habíamos anunciado que esta parte de apertura iba a tener un segundo momento vamos entonces metiéndonos en ese segundo momento en el que Alicia Rodríguez y Gerardo Sarachu van a compartir con nosotros este evento entramado ¿no? entre la psicología comunitaria y las prácticas sociocomunitarias de extensión porque hay una cultura una tradición unos rituales de enhebramiento de articulación y de encontrar la vida en común entre la psicología comunitaria y la extensión universitaria en este lugarcito del mundo así que les pedimos que inauguren este segundo momento contándonos y compartiendo sobre ¿qué es esto de la décima conferencia internacional de psicología comunitaria y encuentro de experiencias sociocomunitarias en extensión? la primera con esta característica de corporalidad plena después de la pandemia muchas gracias Alicia y Gerardo bueno muchas gracias Delia siempre generosa con tus palabras y también en esa tejedora también de entramados y encuentros yo lo que quería un poco compartir con ustedes con todos los participantes es por qué la extensión universitaria se vinculó desde el primer momento con esta conferencia y con la idea esta de reinventar la vida en común en contextos sociopolíticos actuales de alguna manera pensamos la extensión universitaria como una cuestión de comunalización de saberes digamos y ya ahí hay un vínculo muy estrecho en la tradición latinoamericana de extensión de pensar la universidad a puertas afuera y en vínculo permanente y sostenido con actores sociales diversos dispersos en muchos casos fragmentados debilitados vulnerados decía Enrico hoy y de alguna manera pensar la extensión universitaria es también pensar esa relación que van tejiendo las personas entre sus semejantes para resolver la vida en común para resolver sus necesidades ¿no? cómo colocar mi esfuerzo con el de mi semejante para poder producir alguna cosa en común para resolver algún tipo de necesidad y en ese vínculo estrecho entendemos que hay ahí mucho para aportar desde la extensión universitaria y coloca a la universidad ante la posibilidad de ampliar digamos sus relaciones ¿no? eso ya en sí contrarresta una tendencia al enclaustramiento al encerramiento y abre la posibilidad no quiere decir que siempre se dé pero puede darse de alguna manera esa es la perspectiva también de extensión que se viene desplegando y que queremos seguir profundizando como planteaba el prorector en clave de lo que de alguna manera nos sugiere siempre estos temas tanto lo comunitario como la extensión exige una cierta ruptura con una visión esencialista o identitaria ¿no? de un deber ser de una comunidad originaria digamos ciertamente idealizada y exenta de conflicto o una extensión neutra que permite de alguna manera que todo se desarrolle o bueno o caer en definiciones muy estrechas de qué es y qué no es la extensión digamos ¿no? entonces la invitación del encuentro desde el primer momento de las compañeras promotoras de la conferencia vieron y ya en los propios territorios nos estábamos encontrando y de alguna manera habilitaron la posibilidad de pensar esta idea en común de cómo reinventar la vida en común a partir de los fragmentos de las dificultades que estamos viendo y visualizando en la realidad de nuestro país ¿no? un segundo aspecto que me gustaría señalar digamos además de este primero de comunalización de saberes es reinventar el centro de la ser universidad de alguna manera esto nos lleva a una pregunta que revelato muy próximo tanto a la psicología como a la extensión nos enseñó bastante que tiene que ver con la idea de volver a colocar en el centro de la universidad el pensamiento crítico y la posibilidad de producir conocimiento crítico acerca de lo que sucede y cómo y con quién se puede transformar cuáles son los sujetos y sujetas que participan en esa producción y ahí rompe la monocultura del saber o rompe la unilateralización del saber que está en un lado y que va a depositarse en otros lugares ¿no? la insistencia de revelato sobre esa pregunta de cómo y con quiénes se produce conocimiento nos lleva a la importancia de vincular fuertemente en clave de integralidad la extensión ¿no? investigación enseñanza extensión como parte de una propuesta que busca construir caminos para reinventar lo común ¿no? esa capacidad de persistir en nuestro ser y de recuperar la potencia comunitaria que en muchos casos está adormecida erosionada con dificultades para superarse ¿no? algunas claves que nos parece que va a estar en el encuentro y a eso los invitamos nos invitamos mutuamente digamos y que el encuentro de extensión y prácticas comunitarias junto con la conferencia y la inmensidad de grupos de trabajo que se han desplegado y que bueno una mirada panorámica del programa nos da una dimensión casi inabarcable nos parece central algunas ideas digamos ¿no? ¿cómo podemos reinventar lo común? hay alguna clave de que Carmen Rosa de la teoría crítica nos permite pensar ¿no? y que tiene que ver con la recuperación de la resonancia ante los tiempos de aceleración colocar la pausa y poder resonar juntos aparece como un desafío enorme pero que va en la línea de reinventar lo común la resonancia supone una disposición una disposición al encuentro pero supone también una denuncia a la aceleración que estamos viviendo a esa idea de repetición que se nos impone y de alguna manera en esa en esa búsqueda la extensión universitaria puede también generar condiciones para esa pausa la vorágine muchas veces de las actividades curriculares en cada una de las facultades impide un permanente diálogo y sostenido y sistemático con actores sociales digamos y ahí la complementación entre los servicios centrales las facultades los servicios puede generar sinergias que permitan que esa conexión que esas pausas se produzcan que no se apresuren los tiempos que no siempre coinciden los tiempos curriculares con los tiempos de las comunidades y de alguna manera colocarnos esa pregunta acerca de qué queremos hacer cómo lo queremos hacer y con quienes participan en esa producción ¿no? Otra clave que me parece fundamental y que desde la extensión la estamos pensando es pensar la extensión como una búsqueda ¿no? de recuperar esa visión de la integralidad en tres dimensiones que siempre insistimos ¿no? la integralidad como la capacidad de integrar todas las funciones investigación enseñanza extensión la integralidad como la posibilidad de integrar todos los saberes y todos los aspectos de un determinado problema en su complejidad y la integralidad como un vínculo íntegro fraterno franco con las organizaciones sociales no para decirle todo que sí en el seguidismo o en cierta visión populista que muchas veces los trabajadores comunitarios hemos tenido sino también en clave de interpelación mutua que es un poco el desafío de la extensión y es el desafío de la psicología social comunitaria en esa clave de estar atento a las emergencias a las a las posibilidades que abren los movimientos en cada uno de los de los territorios ¿no? finalmente me parecía que para poder pensar juntos en este encuentro al que estamos abriendo la posibilidad de pensar el proceso abierto que recupere el proyecto de universidad con la pregunta de qué conocimiento se produce en los encuentros es una pregunta muy importante para la extensión universitaria nosotros sostenemos que hay diálogo de saber y que bueno qué tipo de conocimiento se produce en los encuentros cómo podemos de alguna manera sistematizar conectar un saber con otro a partir de generar condiciones para que esos encuentros puedan de alguna manera superar el internalismo y no quedar solo en diálogos entre los convencidos y pensar en un debate amplio del conjunto de la sociedad del conjunto de la universidad de las universidades conectadas en sus redes internacionales que vuelva a colocar el centro del debate en estas cuestiones de qué estamos produciendo para qué con quiénes y también contra quiénes digamos en estas adversidades y antagonismo que caracterizan a la sociedad capitalista y que de alguna manera es parte también de lo que vamos a ver ahora en la mesa a continuación otro aspecto que se señalaba en la mesa de apertura y que me parece sustantivo también para la extensión es la dimensión territorial digamos que tiene varias acepciones pero también podemos pensar desde lo territorial como las políticas territorializadas lo territorial como los territorios de la seguridad y la cuestión más vinculada al control de las poblaciones y la y la y la el punitivismo y también la territorialidad vinculada a la propia territorio de los movimientos sociales de la de las experiencias locales que de alguna manera buscan subsistir y conectarse y resolver sus necesidades en el espacio local a sabiendas de que muchas veces sus problemas no se resuelven en lo local y requieren de políticas universales más generales de una presencia de otras dimensiones de la vida social y en ese sentido esos tres sentidos del territorio y uso del territorio delinean potencialidades para la extensión en tres planos bien distintos en la articulación y posibilidad de complementación con las políticas públicas y de y de crítica y aporte a esa dimensión de tomar la cuestión de seguridad pero no en clave punitiva sino en clave de convivencia y de generación de espacios de encuentro y de denuncias de las violencias sistemáticas institucionales etcétera y finalmente también la clave de los movimientos qué territorios se van habitando de qué modo entre quiénes con quiénes y ahí el encuentro tiene varios de los grupos que van a estar tematizando esto ya sea en clave más de los emprendimientos sociales asociativos de organizaciones sociales etcétera que ayudan a pensar esa esa dimensión de lo común que va a atravesar todo el encuentro digamos y que de alguna manera lo común en este caso siguiendo lo que vamos a tener hoy en la tarde de la conferencia central de Raquel Gutiérrez no está dado no es algo que haya que ir a buscar en algún lado en el sentido esencialista que decíamos al inicio sino que es algo que se produce se sostiene y se extiende y ahí yo me conectaba con un poema que me gustaría cerrar un poco para invitarlos también en esta que Rafael hoy señalaba de cómo se combina en este encuentro también los espacios creativos y con espacios expresivos y con cuestiones que queremos que también sucedan y que nos podamos contar mutuamente y bueno el fondo común se llama no es común la preocupación por lo común es común en cambio la desidia y el desprecio por aquello que nos comunica nos une nos dispone con otros en la posibilidad de encuentro para poner en común entre individualidades y comunidades transitamos sin atender los nexos las conexiones los intercambios que comúnmente se realizan entre los comunes los semejantes los diferentes contra los atagones para construir la posibilidad de otras formas de relación hacia una sociedad donde sea más común asumir los asuntos comunes recuperar los bienes comunes y utilizarlos en común imponerle precio desde el aprecio compartido esa es la invitación que queremos hacerle para estas jornadas que hoy se inauguran de aquí hasta el viernes muchas gracias muchas gracias Gerardo damos paso a Alicia muchas gracias Gerardo me quedé pensando en el poema por eso estaba así como por eso me abrazo gracias Gerardo bueno este bueno tremenda emoción la verdad tremenda emoción este creo que no nos vamos a cansar de de darles la bienvenida en este caso yo les voy a dar la bienvenida este como el nombre digamos del equipo organizador no voy a dejar de repetir que para nosotras este y para nosotros es tremendo es un orgullo enorme realmente está realizando este evento en Uruguay está realizando este evento en la Universidad de la República está recibiendo en nuestro país en nuestra ciudad en nuestra universidad a personas de distintas partes del mundo de muy distintas partes del mundo digamos tampoco voy a a escamotear digamos el agradecimiento el enorme agradecimiento a quienes trabajaron en este tiempo para que esto para que esto sea posible docentes de la Facultad de Psicología y de otros servicios universitarios trabajadores trabajadoras técnicos administrativos y de servicios de la Facultad de Psicología del Servicio de Extensión y Actividades en el Medio estudiantes sobre todo de Psicología pero también de otros de otras facultades el Servicio de Relaciones Internacionales el Servicio Central de Informática y podemos mencionar a otros tantos sectores de la Universidad también agradecer a la Intendencia de Montevideo al Municipio B y a la Sociedad de Investigación y Acción Comunitaria han sido varios años de trabajo como decía hoy Delia desde el 2019 2020 que postulamos para hacer sede de este evento estamos trabajando algunas personas quedaron por el camino otras permanecieron otras se sumaron en la marcha unos cuantos compañeros y compañeras muchos muchas realmente lo han dado todo no solo quienes hemos participado directamente en la organización sino también todas aquellas personas que postularon para participar grupos de trabajo talleres propuestas artístico-creativas etcétera etcétera que postularon justamente para darle contenido y para enriquecer este encuentro cada quien participó como quiso y como pudo en medio de unas condiciones laborales complejas y de estudio también hay tareas más visibles que otras hay tareas más gratas que otras estamos cansadas estamos cansados pero no estamos agotados ni agotadas para la realización de esta conferencia encuentro fuimos tomando algunas opciones políticas decidimos organizar este evento prescindiendo de las grandes empresas que se dedican a ella sabíamos que eso suponía otro tipo de costos pero enfrentamos el desafío además de que esta es una universidad pública y entendemos que debe expandir extender y profundizar lo público más que privatizar sus funciones queríamos que esta instancia no fuera algo prefabricado no nos importaba solo el producto un congreso nos importaba el proceso que hiciéramos para llegar a este momento nos interesaba lo que sucediera en el camino de concebirlo diseñarlo crearlo organizarlo e implementarlo es que nos incomoda una lógica académica que contradice los fundamentos ético-políticos de la psicología comunitaria y de la extensión universitaria contratar a otros para que te hagan un congreso instaurar formatos para que cada uno exponga su investigación y antes o después escriba un paper para ser publicado en revistas de alto impacto establecer controles para otorgar certificados obtener sponsor etcétera 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 hay modelos agotados hay modelos de congresos modelos de conocimiento de producción de conocimiento incluso modelos de lo común también agotados queremos establecer intercambios y discusiones sólidas de una rigurosidad sostenida en el diálogo en los cuestionamientos en las incomodidades en las incertidumbres en las sensibilidades en los afectos en la creatividad en la indignación ante ante tanta cosa que funciona mal en este mundo y también en la alegría del encuentro algo de esto buscamos con los grupos de trabajo que giran en torno a preguntas que nos hacemos y que podamos responder y que queremos responder colectivamente o con las bibliotecas humanas que nos permitan visibilizar lo que de articulación entre lo singular y lo colectivo hay siempre en la producción de lo común o con los talleres y las propuestas artístico-creativas que nos conectan con lo diverso con lo múltiple con la sensibilidad o con las recorridas y la aproximación a experiencias comunitarias y de extensión para que se conozcan y para atender puentes con otros actores sociales y con otras territorialidades y aunque nos costó mucho trabajo mucho trabajo explicar estas modalidades o algunas de estas modalidades que proponemos y tuvimos que hacerlo una y otra vez para que se comprendiera porque de alguna manera era como explicar lo que no es del sentido común lo que quisimos fue y lo que queremos en realidad es crear condiciones para que acontezcan cosas lindas bellas queremos ensayar la reinvención de lo común en el propio encuentro decíamos estamos cansadas cansados pero no agotados porque hoy el cansancio de días pasados quiere convertirse disculpe quiere convertirse en cansancio creativo alegre y vital decidimos articular la décima conferencia de psicología comunitaria internacional con el encuentro de experiencias en extensión universitaria por un lado se trata de dar continuidad a un camino que se inició mucho antes ya hubo nueve conferencias antes esta es la décima pero también queríamos otorgarle un sello propio en nuestro país y en nuestra universidad esa marca se vincula con el valor de la capaz que no es el mejor término llamada extensión lo que supone abrirse a múltiples diálogos sobre la base del compromiso social y desdisciplinar problemas y desdisciplinar acciones tuvimos que enfrentar la tensión permanente en la organización de este evento de que un elemento la psicología comunitaria o la extensión universitaria no fuera subsumido por el otro o que uno no quedara capturado por el otro y por otro lado esto condujo a conformar un equipo altamente heterogéneo muy rico sin lugar a dudas muy interesante aprendimos mucho no solo por las variadas disciplinas sino también por los variados intereses y por los variados sentidos otorgados a este evento por otro lado en esta línea de las decisiones que fuimos tomando porque jerarquizamos los procesos de organización los procesos mismos y no solo los productos decidimos articular en este evento la formación por eso trabajamos la identidad gráfica con docentes y estudiantes de la licenciatura de diseño de la comunicación visual de la facultad de arquitectura estas sillas que aparecen en el logo son creación de ellos de ellas de estos estudiantes y de estos docentes ellos nos decían después de largas conversaciones que mantuvimos sillas que remiten a diferentes miradas de lo común a la diversidad al lugar desde donde nos situamos para comprender y construir la realidad pero también hay hoy aquí docentes y estudiantes de traductorado público de la facultad de derecho a quienes les agradecemos que están por allí arriba nos están acompañando en esta en este desafío de comunicarnos entre entre personas que manejamos distintas distintas lenguas también a la tecnicatura de lengua de señas ese fue también toda una discusión un desafío cómo cómo hacemos para comunicarnos entre personas que hablamos de distintos idiomas y el deseo nuestro y nos invitamos a todos a todas es que ojalá estas distintas lenguas alimenten la curiosidad y el deseo por la cercanía que las barreras se flexibilicen que podamos buscar diversas formas de conexión por eso también llevamos a cabo en el primer semestre una propuesta curricular para reflexionar críticamente sobre la relación entre extensión y comunidad en contacto con experiencias de la universidad en relación a organizaciones sociales y por eso tantos y tantas estudiantes vienen formando hoy parte de este equipo de organización y están acá presentes porque queremos queríamos que hicimos que esta instancia fuera una instancia sobre todo formativa de aprendizaje en un encuentro con Marisela Montenegro que nos está acompañando hace unas semanas por acá los estudiantes decían algunas cosas sobre la participación en esta organización decían implica salir del aula y habitar la facultad desde otros lugares sentirse parte de la facultad poner el cuerpo experimentar lo humano en contraposición a la crueldad y a la angustia capitalista hablaban de la horizontalidad de la relación entre arte y ciencia de la diversidad de modalidades y de construcción de conocimientos de la sensación de fuera de lo común un lugar para ejercer la curiosidad el recibimiento y la acogida un caos organizado cómo hacer el mundo que habitamos un poco mejor tomar contacto con aprendizajes de otros que ya no están y que han estado en la historia es una celebración decían como un cumpleaños ya por esto no más vale la pena decidimos colocar como eje temático central la necesidad de intercambiar de reflexionar y de experimentar formas de reinvención de la vida en común en una coyuntura que como ya se ha dicho se empeña en negar que hay otra forma de vida posible que no sea en común o lo que es peor una coyuntura plagada de acciones para destruir la vida las vidas en el momento en el que postulamos para hacerse la conferencia como decía Delia hoy en el 2019 avizorábamos cambios sociopolíticos en nuestro en nuestro medio en nuestro país y en la región que ponían en riesgo ciertas conquistas en términos de derechos de protección y de cuidado que evidenciaban los avances conservadores y de las derechas no solo en los gobiernos sino también en la propia trama social que eso es tremendo tremendo desafío y tremenda preocupación enorme luego fue peor la pandemia fue un golpe duro en todos los planos pero sobre todo en el plano económico y social las desigualdades se profundizaron al tiempo que los estados se debilitaron en su función de protección ¿por qué reinventar? ¿por qué decimos reinventar la vida en común? en primer lugar porque como decíamos hoy hay formas de lo común creemos que hay formas de lo común que están agotadas porque es necesario conocer y visibilizar múltiples y variadas experiencias de producción de lo común existentes actualmente porque necesitamos reflexionar sobre las condiciones de posibilidad para que esas experiencias hoy en esta coyuntura tan dura tan difícil tan a contramano que esas experiencias tengan lugar ¿qué es lo que las hacen posible? ¿qué es lo que hacen posible que esas experiencias existen? les convocamos también a construir otros sentidos de la reinvención de lo común en este evento por último entonces así de esta forma damos una bienvenida y pensamos empezamos a tramar lo que va a acontecer como parte de reinventar lo común quisimos crear condiciones de posibilidad para que algo de esto suceda para visibilizar conexiones y para crear otras para crear novedad hay cosas que se repiten otras que pueden cambiar otras que tendremos que reinventar lo que suceda efectivamente ya no depende de nosotros depende de todos bienvenidos y a disfrutar este encuentro gracias 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 Gerardo celebremos la conferencia con una primera invitación es una primera invitación imaginemos estas sillas que están al borde del camino y vamos a empezar a construir esta trama de la reinvención con una metáfora súper sencilla vamos a imaginarnos por un minuto que somos magas y magos tenemos ese poder de tenemos ese poder de no solo de imaginar sino de inventar sino de que algunas cosas sucedan vamos a imaginarnos que tenemos en alguna parte del cuerpo un hilo pero vamos a empezar como a mover un poquito así y ahí está bien y entonces de algún lugar ¿no? que tenemos así como por ahí medio como dormido podemos aprovechar también hacer un 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 conferencia encuentro y de ahí sale como un 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 es invisible es invisible pero entonces lo voy a empezar como a texturar con alguna parte ¿no? del cuerpo me lo empiezo así como hacer como en el hombro en la cabeza en la mano ¿hm? anímense texturemos un hilo que es invisible pero que empieza a tener como calorcito ¿eh? lo vamos así como a ver decano a ver prorector vamos ahí estamos bien ¿hm? le vamos dando como textura a este hilo invisible que nos va a conectar entre tantos mundos distintos animémonos a ver le damos textura le hacemos así como una densidad a ese hilo que nos conecta con el mar de Montevideo que en realidad no es un mar es un río de la plata que nos conecta pero que también nos conecta con las personas que tenemos al lado y con las que vinimos pero también nos conecta con las personas que no conocemos y que también nos conecta con algo del deseo de reinventar esta vida en común este va a ser un hilo que es invisible pero que va a ser potente vamos a seguir le dando textura porque si no le damos textura el hilo que va a pasar se va como a deshilacha entonces de nuevo es difícil a esta hora de la mañana cuando todavía no tenemos entrenamiento por eso es una metáfora muy difícil pero vamos a lograrla de nuevo a la 1 2 3 texturamos el hilo a la 1 2 3 y texturamos bien de vuelta decimos celebremos esta conferencia bien con este hilo invisible que me conecta con la reinvención de lo común disfrutemos abrazos y gracias y con este hilo invisible nos vamos deslizando a conectarnos con la primera mesa redonda a la hora 12 que será aquí y después de la conferencia vamos a hacer algunos avisos en general sobre la organización integral del evento para saber por dónde siguen los hilos y la mesa redonda será las 12 la moderadora será Lucía Pierri y su nombre es coyuntura sociopolítica actual y condiciones de posibilidad para construir una vida en común celebremos la conferencia muchas gracias